He estado muy preocupada por ti, Yesenia. Seguro es por lo que te platiqué la vez pasada. Así es. Dime, ¿cómo siguen las cosas con Jaime? La verdad, cada día está peor. Se ha convertido en un hombre posesivo y celoso. Eso es demasiado. Y no es bueno que tus hijas vivan en un ambiente así. Lo sé. Discutimos casi todo el tiempo. La verdad, él ha cambiado mucho desde que lo conocí. ¿O no te mostró su verdadera personalidad? Es probable, amiga. ¿Y qué piensas hacer? Si estos problemas continúan, voy a separarme de él. No quiero que mis hijas vean todas las discusiones que tengo con él. Ellas sufren mucho cada vez que nos ven pelear. Sí. Pobre de tus niñas. Ellas merecen crecer en un ambiente feliz. Lo sé. Y creo que seguiremos hablando luego. Seguro él está adentro esperándome. Y no me gusta dejar a las niñas mucho tiempo solas, especialmente cuando él está en casa. Está bien. Seguiremos hablando luego. Y no dudes en llamarme si necesitas ayuda. Claro que sí, amiga. Gracias. ¿Se puede saber qué tanto hablas con la vecina? Ella y yo somos amigas. Ya lo sabes. Yo no te pregunté eso. Te pregunté qué tanto hablabas con ella. No vamos a empezar con las discusiones otra vez. Y menos enfrente de las niñas. Entonces contesta la pregunta que te hice. Solo hablábamos cosas de mujeres. Además, tú no puedes prohibirme hablar con mi amiga. No me gusta que hables con ella. Ya sabes que no me cae bien. Ese es tu problema, no el mío. Esto debe parar, mamá. Lo sé, hija. Y les pido disculpas por ponerles un padrastro como Jaime. Cuando tú lo conociste, él era diferente. Hasta con nosotras. Pero ahora él ha cambiado mucho y te hace sufrir. Sí, hija. Les prometo que pronto le pondré fin a todo esto. Tú no te alejarás de mí, Yesenia. Ni lo sueñes. Hola, amiga. Hola, Alondra. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes, niñas? ¿Cómo están? Estamos bien. ¿Y él es tu novio? Lucero, deja de preguntar esas cosas. Déjala, Yesenia. Justo quiero presentarles a mi hermano. Por eso salí a saludarlas. Ah, no es tu novio. No, Génesis. Él es mi hermano y se llama Guillermo. Es un gusto conocerlas a las tres. Mi hermana me habla mucho de ustedes. Espero que sean cosas buenas las que habla de nosotras. Claro que sí. Eso no lo dude. Lo sé. Y es un gusto conocerte, Guillermo. Gracias. Entonces, ¿ya se mudó a esta ciudad? Estaré un tiempo con mi hermana y luego veré si me regreso a donde vivía antes. Sí. Yo le pedí que viniera a hacerme compañía un tiempo. Y como solo somos nosotros dos, él no se negó y vino a la ciudad. Eso es bueno. Así ya no estarás tan solita. Lo sé, amiga. Creo que es hora de entrar, Yesenia. Hay algo importante que quiero hablar contigo. Seguiremos hablando luego. Claro que sí. Cuídate. Ese hombre es un pedante. Te contaré quién es. ¿Qué creen que estaban haciendo? Hablábamos con Alondra y su hermano. Sí. Eso no tiene nada de malo. Para ustedes no. Pero a mí no me gusta que hablen con esa tal Alondra. Es una mala influencia para ustedes. ¿Lo dices porque crees que me dice cosas de ti y tu comportamiento? Lo digo por todo. Así que es la última vez que hablan con ella. Y tampoco quiero que hablen con ese hombre. ¿Tú no vas a prohibirnos hablar con las personas? Claro que sí. Niñas, vayan a su habitación. Debo hablar con Jaime. Estoy cansada de esta situación, Jaime. Yo también me canso de decirte las cosas y que no me obedezcas. Soy tu esposa, no tu hija. Así que no me pidas que te obedezca. Es tan simple hacer lo que yo digo y viviríamos en paz y tranquilidad. Pues, yo ya no quiero esta vida, ni para mí ni para mis hijas. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero que tú y yo nos separemos. ¿Eso significa que me estás corriendo de esta casa? Sí. Tú no vas a cambiar jamás. Y yo no puedo darles este tipo de vida a mis hijas. ¿Y a dónde crees que yo viviré? Cuando tú y yo decidimos vivir juntos, yo vendí mi casa para venir a vivir contigo. Lo sé. Pero tienes dinero ahorrado de esa casa. No se trata de eso, Jaime. Muchas veces te he pedido que cambies, que dejes de ser ese hombre posesivo que eres, pero tú no haces el intento de cambiar. Y yo no puedo darles ese tipo de vida a mis hijas. Seguro me tiras de tu vida por ese hombre que acabas de conocer, ¿cierto? No culpes a los demás de nuestros problemas. Además, apenas hoy conocí al hermano de Alondra. Deja de inventar excusas. ¿Y si me das una última oportunidad? Te prometo que intentaré cambiar. No. Ya me cansé. Y esto debe terminarse ahora mismo. Está bien. Me largo de esta casa. Pero ni creas que podrás librarte de mí tan fácil. Y menos que estarás con alguien más que no sea yo. Por lo que me has contado de ese tal Jaime, es de tener cuidado con él. Sí. Él es posesivo, celoso. Quiere que Yesenia haga todo lo que él dice. Pobre de las niñas. Deben sufrir mucho al ver cómo ese hombre trata a su mamá. Lo sé. Por eso le he sugerido que se separe de él. ¿Tú crees que lo haga? Pienso que sí. Ella ya no quiere vivir así con él. Jamás se librarán de mí. Más te vale que no te acerques a nosotras. O llamaré a la policía. Yo soy la policía. ¿Lo olvidas? Así que nos volveremos a ver. Adiós. Eh, nos amenazó, mamá. Lo sé, hija. Pero estaremos bien. Sí. Y estoy muy orgullosa de ti, mamá. Pudiste parar todo esto. Y sé que de ahora en adelante viviremos más tranquilas. En especial tú. Así es. Verán que estaremos mejor sin Jaime. Hola, amiga. Pasa. Vine porque me di cuenta que ya eres una mujer libre. Sí. Estoy muy feliz porque Jaime ya no podrá atormentar mi vida y las niñas estarán mejor. Seguro se fue muy molesto. Así es. Me amenazó antes de irse. ¿En serio? ¿Qué te dijo? Dijo que no íbamos a librarnos de él y que no olvidara que él era policía. Qué cobarde. Usa su placa de policía para amenazarte. Sí. Pero confío que solo serán palabras y que con el tiempo se olvidará de mí y de las niñas. Esperemos que así sea. Pero si pasa algo con él, no dudes en llamarme. Hasta mi hermano puede ayudarla si él decide venir y hacer algo en contra de ustedes. Gracias, amiga. Yo sé que cuento con ustedes para cualquier cosa. Claro que sí. No lo dudes. ¿Puedo ser sincera contigo, mamá? Claro, hija. Dime. Genesis y yo nos sentimos tan bien ahora que Jaime ya no está en esta casa. Sí. Antes teníamos mucho miedo de que él te hiciera daño. Lo sé, princesas. Pero todo eso ya pasó. Y ahora podemos estar tranquila a las tres. Ya nada malo puede pasarnos. Hora de dormir, niñas. Sí, mamá. Que pases buenas noches. Buenas noches a las dos. Buenas noches a las dos. ¿Quién anda ahí? Debo ir con las niñas. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Queremos dinero. Esta no es una visita de cortesía. Yo no tengo dinero. Por favor, dejen ir a mis hijas. Las niñas son una garantía de que obtendremos ese dinero que queremos. ¿Qué está diciendo? Tiene que darnos dinero. Si no lo hace, nos llevaremos a sus hijas. Ya les dije que no tengo dinero. Y por favor, no se metan con las niñas. Hagan lo que quieran conmigo. Pero mis hijas, déjanlas tranquilas. Entonces, ¿no tiene dinero? No, ya se los dije. No tengo. Entonces, llévense a las niñas. No, no, por favor. No se lleven a mis hijas. He dicho que se las lleven. Mis hijas, no, por favor. Nos pondremos en contacto con usted y le daremos unos días para que nos consiga el dinero. Si no lo hace, jamás volverá a ver a sus hijas. ¿Por qué hacen esto? ¿Quiénes son ustedes? No importa quiénes somos. Solo queremos dinero. Así que si desea ver a sus hijas con vida, conseguirá el dinero como sea. No importa quiénes somos. Necesito ayuda, por favor. ¿Qué pasa, Yesenia? Unos ladrones entraron a mi casa anoche y se llevaron a mis hijas. ¿Cómo que se llevaron a tus hijas? Sí, me pidieron dinero y como yo no tenía para pagarles, dijeron que se llevarían a mis hijas como garantía que yo les daría ese dinero. Y si no lo consigo, jamás volveré a ver a mis hijas. No importa quiénes somos. Gracias.